Le gusta ver a que tu tienes, de buen leguito se te ven De la cabeza a la cintura, de la cintura hasta los pies Cuando te ves en movimiento, no se lo que me pasa a mi Me siento el corazón contento, esta se me quiere salir Dame la prueba, a ver que sabe, lo que yo quiero, tú bien lo sabes A quien le gusta, le gusta, y a quien le sabe, le sabe Sacarle el cubo a la fruta, porque mañana quien sabe Dame la prueba, a ver que sabe, lo que tu tienes, que estas bien buena Te voy siguiendo por la calle, cuando te veo ese caminar Cuando te tengo cerquita, que yo no se lo que me vas Eres muy rica, muy sabrosa, tan sabrosa de verdad Porque tu tienes una cosa, que no la tienen las demás Dame la prueba, a ver que sabe, lo que yo quiero Sabia que sabe, a quien le gusta, le gusta, y a quien le sabe, le sabe Sacarle el cubo a la fruta, porque mañana quien sabe Dame la prueba, que esta bien buena, ay mamacita, vale la pena Y esta agustadera es, la que trae, Sergio Sabino Jr. La agustadera, dame la prueba, a ver que sabe La agustadera, lo que yo quiero, tú bien lo sabes A quien le gusta, le gusta, y a quien le sabe, le sabe Sacarle el cubo a la fruta, porque mañana quien sabe La agustadera, dame la prueba, la agustadera, que esta bien buena La agustadera, ay mamacita, la agustadera, vale la pena Marten Hernández, Iréndira, alma de mi alma y toda la gente de Rockweb La agustadera, tú paro a la fruta, para poder diga Música 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 Gracias por ver el video